Padre José Luis Ayala, él es el párroco de la Iglesia Reina del Mundo de la Parroquia del Paraíso. Padre, explíquenos un poco lo que pasó hace tres días aquí en la Iglesia. Bueno, se metieron por la puerta principal de noche, robaron, se llevaron los micrófonos, se llevaron las cornetas y algunas otras cosas, bombillos, gracias a Dios no tocaron el Santísimo ni se llevaron objetos sagrados, pero dejaron un desastre, pues, y se llevaron esas cosas que ya se han ido buscando. Y se metieron en el despacho, también lo destrozaron, rompieron puertas, probaron llaves a ver si por dónde entraban. Este, bueno, eso, el susto y no pasó a mayores.